Bien, estas funciones distendidas vamos a comenzar a partir del 6, 6, 7, 8 y 9. Vamos a tener funciones distendidas para los chicos con discapacidad y sus acompañantes. Las entradas lo pueden adquirir a través de un formulario de Google que lo pueden encontrar en las redes sociales de Derechos Humanos de Misiones. Ahí hay un formulario de Google que lo van a poder rellenar con sus datos. Le van a pedir un correo o un número de teléfono para que ellos se contacten y le pasen el código. El código habla de un código numérico, que es con eso lo que van a canjear las entradas. Las entradas los canjean desde la aplicación o en las boleterías. ¿A cuántas personas se incluye esto? Es la persona con discapacidad y su acompañante. Bien, ¿qué tiene distinto lo que es una función distendida con respecto a otra función? Bien, estas funciones distendidas, sí, van a ser especiales, hablando en la sala, sí, va a ser distinto. Los chicos van a estar libremente en la sala, con luces, un poco más de luces. La función va a ser apta para ellos, depende de la función, ¿no es cierto? Bien, ¿cómo se da la preparación? ¿Ustedes tienen también la posibilidad de entender un poquito cómo funciona esto? ¿Tiene una forma distinta de armar la película? ¿Hay que saber armar esta función? Claro, tiene mucho que ver, ¿no es cierto?, con lo que dicen, las imágenes que tratan. En este caso nosotros vamos a poner las momias y el anillo perdido, que es totalmente apto para todo público, en tanto con el sonido, con la imagen, con la luz, sea todo apto para ellos, digamos. Rocío, el sonido también lo vamos a hacer distinto. Sí, ¿la sala tiene alguna capacidad, tiene algún cupo? Sí, mirá, la sala va a estar habilitado 134 lugares, ¿sí?, para esos niños con discapacidad y acompañante, y también van a quedar cupos disponibles para esas familias que no solamente son los niños con discapacidad y su acompañante, también tienen hermanos, tienen tíos, entonces va a estar abierto para todo. Va a ser una función distendida, sí, la gente, los demás, la demás familia también pueden estar en esa función, claramente ya saben que va a ser una función distinta, no normal como los otros días, ¿no? Bien, ¿y tienen pensado continuar con esta idea también llegada a las, por ejemplo, vacaciones de invierno? Sí, 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 tal cual, eso estábamos pensando. Es una propuesta muy interesante, ya que le da la oportunidad a aquellas personas que, capaz algunos, ¿viste?, que hoy sí, hoy no vamos al cine y es como algo normal, pero hay chicos que no tienen esa normalidad, es decir, yo hoy quiero ir al cine y listo. Bueno, vamos a hacer esta propuesta nuevamente en los próximos eventos, en las próximas semanas, en las vacaciones de invierno, también podemos hacerlo en las vacaciones de verano. Claro, no toda la gente es disfrutar a la hora de ir al cine, así que bueno, hay que hacer esta función distendida, está muy bueno lo que van a realizar. Rocío, cuando decís, ellos pueden andar libremente, ¿a qué haces mención? ¿Pueden desplazarse para la sala? Claro, ellos se pueden sentar donde ellos quieran, si se quieren levantar, ¿viste?, que no todos se quedan quietitos, digamos, eso no es la idea, si vos te vas a llamar. Claro, ¿pueden ingresar, por ejemplo, con algún juguete, algún peluche, no sé? Obvio, sí, por supuesto, sí, sí, sí. Bien, con respecto al horario de estas funciones y después, ¿hasta cuándo hay tiempo de inscribirse en este formulario? Sí, las inscripciones ya están abiertas, sí, lo pueden adquirir con este formulario de Google, que lo encuentran en las redes sociales de derechos humanos. Y me repetís tu pregunta. Sí, el horario de estas funciones. El horario de estas funciones es a las 2 y 45 del mediodía. Ah, bien, bien, perfecto, entonces. Bueno, muchas gracias, Rocío, por tu tiempo. No, por favor, gracias a ustedes y, bueno, esperamos que se acerquen los chicos y que puedan disfrutar.